Hola amigos de Gol México, en América Latina varias ciudades destacan por su importante potencial económico. Estas se sitúan principalmente en naciones que lideran la generación de riqueza regional, como Brasil y México. No obstante, la distribución de dicha riqueza presenta marcadas disparidades en toda la región, lo cual explica por qué ciudades de enormes dimensiones y relevancia económica, como Sao Pablo en Brasil o Ciudad de México, no encabezan la lista de creación de Producto Interno Bruto. Contrariamente, el listado de las ciudades más acaudaladas lo integran algunas urbes quizás menos reconocidas por el gran público, las cuales han logrado un significativo desarrollo económico en los últimos tiempos. Monterrey, ubicada en el estado de Nuevo León, México, encabeza varios rankings como la ciudad más rica de América Latina, con un PIB per capita anual de US$31.912. Esta metrópoli, rodeada de montañas y con una población de aproximadamente 5 millones de habitantes, es considerada la más moderna de México y destaca por su fuerte influencia estadounidense debido a su cercanía con Texas. Por otro lado, la prensa argentina se refirió a esto, y esto dijeron de Monterrey. Bueno, para ponernos en contexto, en el día de hoy me encuentro en la ciudad mexicana de Monterrey, en el estado de Nuevo León, y teniendo en cuenta el PIB per capita, que es la forma de mirar la riqueza, Monterrey es considerada la ciudad más rica de toda América Latina. Por esta razón, nos sorprende que dentro del área metropolitana se encuentra la ciudad de San Pedro Garza García, que tiene el barrio más costoso de México, que es del Valle. En este lugar, comprar una casa puede costar en promedio un millón de dólares. Y es también en esta zona donde no solo se encuentran los escenarios de Ferrari, Porsche, Ventro, Lamborghini, sino que además se encuentra el Shopping Paseo San Pedro. Que es donde se encuentran las marcas de moda y joyería más costosas del mundo, como Prava, Valenciaga o Luis Vuitton. Por otro lado, es en este lugar donde se encuentra la torre más alta de Latinoamérica, que es la Torre Vispado, con 305 metros. Y por último, una de las zonas más lindas de Monterrey es el Paseo Santa Lucía, que tiene este canal de casi 3 kilómetros de distancia, que termina desembocando en lo que es el Parque La Fundidora, que hace olor a una fundidora que funcionaba en este lugar. El vínculo con Estados Unidos, junto con su concentración de rascacielos, bancos y sedes corporativas, ha cimentado su posición como un centro económico clave en la región. El análisis de Elip Inspira revela que, además de Monterrey y Panamá, ciudades como Buenos Aires, Montevideo, Campinas, Santiago de Querétaro, Brasilia, San José de Costa Rica, Santiago de Chile y México DF completan la lista de las 10 ciudades con mayor PIB per cápita en la región. Estas ciudades no solo superan el PIB per cápita de sus respectivos países, sino que también demuestran ser centros de innovación, desarrollo tecnológico y financiero, y contribuyen significativamente al perfil económico de América Latina. Bueno mis amigos, hasta aquí este video, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en una próxima edición. Chau chau.